Desde Nogales, Sonora Salió un señor colombiano En una avioneta chica Hasta Chacala, Durango En esa aumentada pista Ya lo estaban esperando A las dos de la mañana De Nogales despegaba Chema con el cargamento Desesperado se hallaba Pues ya estaba amaneciendo Y aquel avión no llegaba Hasta que por fin llegaron Con el brillar de una estrella Dos camionetas parqueadas Esta era la contraseña La visión que ellos llevaban 500 kilos de hierba La avioneta se regresa Ya bien cargada de hierba Pero el señor colombiano Se metió más pa' la sierra Buscaba de aquella rama El señor y el compa Chema Con el llorar de los pinos Los dos compas platicaban Se acordaban de aquel tiempo Cuando presos se encontraban En los Estados Unidos Cinco años desperdiciaban Ya con esta y me despido De esta bonita región Me voy pa' Cali, Colombia O tal vez pa' Nueva York Pronto nos comunicamos Le dijo a Chema el señor Chema el señor